¿Qué onda bandita? Bienvenidos a un nuevo episodio del Breakdown. Yo soy Frank Reyes Ogazón desde Black Monkey y estoy aquí con mis co-hosts, Devil X. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, banda? Como siempre, muy contentos. Esa es, y Quizler de Born MX. Bienvenido. Oigan, y en el capítulo de hoy tenemos una invitada especial, señoras y señores. Por fin se hizo Juveili. Bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? Yo andaba con un café hace rato. No debería estar tomando esto. La dieta valiendo. Ni modo, güey. La dieta bien, gracias, güey. Pero no importa porque Samarita, porque hoy estás aquí. Esa va al corazón, güey. No a las calorías. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Bien, pa. Estoy contento de estar por acá, güey. Ya vi al Dan García sin camisa aquí, como en todos lados, güey. Sí, es verdad, güey. ¿Cuánto has visto a Dan con camisa? Jamás, cabrón. Jamás, te lo digo yo que sí me considero su mejor amigo de la industria. Ay, de ti, hijo de la p***, que digas que no, güey. Que digas que no, güey. Y el cabrón en su casa, en todos lados. Le encanta estar en pelotas a ese vato, güey. Le encanta. De hecho, ahorita su último post es así de que igual sin playera, ¿no, güey? Ya, todo, siempre, siempre. Sus últimos 30, güey. 30 post. Le manda a Daniel, güey. Está chido. Es parte de su flow, sus tatuajes, la verga. Es verdad, es verdad, güey. Oye, güey, y hablando también de industria y de todo esto, güey. ¿En qué momento tú consideraste a Dan que empezó a ser tu mejor amigo del medio? ¿Cuándo crees que empezó ese vínculo, güey? Desde que empezamos a escribirla tirando FlowSage 7, güey. El vato llegó a mi casa porque me escribió y me dijo, hey, quiero hacer una rola contigo y con código. Ya se había ido viral a 4. No había salido ni la 5 ni la 6. Y me dice, hey, perro, armemos una, ¿no? Güey, la magia en el estudio ese día. Y resultó ser, platicando con Dan, que el primer productor en la vida que me grabó, güey, en toda la vida fue su papá. Ah, no mames, güey. Entonces, güey, como destinado a tener la amistad, ¿sabes? Dios plan. Dios plan. Dios plan, güey. Qué cabrón. Y no se topaban de morritos, güey. No nos topábamos. Porque son de generaciones similares, ¿no? Sí, el vato creo que tiene... Sí, tiene dos años menos que yo. Pero, bueno, yo llevo en el medio desde que tengo 12. Entonces, empezando a platicar ahí, güey, le dije, ay, yo me acuerdo que hice un disco como a los 12 años con el Benny Emanuel, el de Ugly. Ya, ya, ya. Que eran como covers de los 80s. Y me lo chingaron y lo metieron a pequeños gigantes y usaron nuestras voces de coro. Y me dicen, no, mames, eso lo hizo mi papá. Y empezamos a cantar la misma rola de Sufre, mamón. Y nos dimos cuenta que su jefe fue el primer productor musical que tuve en la vida. Oye, yo no sabía que Benny también cantaba, güey. Sí, güey, el Benny desde... Lo conozco desde que tenemos 10. Siempre le ha metido a la música y es un duro. Pero, güey, la neta, es que como actor, o sea, qué bueno que siguió ese camino porque Benny, el mejor actor de este país, güey, la neta. Pues hasta tuvo su proyecto con Haro, ¿no? Hicieron como ahí, como un dueto de rap, güey. Yo perdí la pista. Pero qué bien actúa, güey. No, igual lo puedo complementar un poquito en Ugly, güey. ¿Tú qué opinas de toda la afición de Ugly, güey? Pues el director de Ugly trabajó conmigo hace un par de añitos y me invitaron a castear. Casté pa' Ugly, pa' Lil Vato y pa' Trippi Bacha. ¡B***, güey, no! No, no me quedé, güey, la neta. ¡Qué mamada! Yo creo que estaban buscando un poquito... Ario, no tengo pinta de calle ni en pedos. Yo creo que estaban buscando un poquito más ese flow. Pero lo hicieron súper bien, güey. Bendiciones a toda la raza de Ugly. Pero si te dicen en la... Ajá. Bien o no? En la segunda temporada, ¿sí saldrías? ¿Te gustaría salir o en él? Pues sí, me mamaría, güey. Para la segunda yo creo que ya no se va a hacer, pero para la tercera aquí andamos, cabrones. Los blancos también, los blancos también traemos con qué perros. Pero sí viste la serie o no la viste, güey. Sí, claro que la vi. Güey, pues pudiste haber salido como los güeyes que hacen reggaetón que están acá bien pegadotes y así. Claro, güey. O cameo, güey, como salió Simpson o Robot. Como Simpson, Robot, güey. Ajá. Para la raza de Ugly aquí andamos, que nos avisen. Pues ya saben, si lo ven en la tercera temporada, aquí se cocinó la primera. Sí, vamos. Saludos a toda la producción de Ugly. Y, güey, ahí sale una producción justamente de musical, güey, que sale como, ¿cómo lo podríamos decir? Como un mixtape de la serie. Sí, sí. Un soundtrack de la serie. Ajá, tal cual. Mira, no, no, no voy a hablar mierda, porque el proyecto me parece espectacular. Musicalmente hay cosas que no me encantan, honestamente. ¿Qué no te gusta de Ugly, de lo musical? Mira, cuando estás en una serie, sé que todo es muy rápido, güey. A lo mejor no pudieron ponerle toda la dedicación a que quizás los... O quizás la falta de experiencia, ¿sabes? Yo sé que Benny canta desde niño, pero no sé si rapea. Rapea. Desde niño y es diferente, ¿sabes? Se nota. Entonces, pero estoy seguro que para la segunda va a estar mucho mejor, porque es una gran, gran producción, güey. La neta se ríe. Y hay productores chidos, güey. Sí, güey. No, y saben también que es lo que... Güey, que a partir de que salió esa serie, güey, o sea, cuando la estaban haciendo, no había tanta escena de gente mexicana, güey. Ni de trap, ni de reggaetón, ni de rap, ni de nada, güey. ¿Y cómo ahorita sería un Ugly adaptado ahorita a todo lo que está saliendo emergente, güey? Bueno, pero no creo que no existiera. Tal vez simplemente no tenía el foco. Por eso. O sea, por ejemplo, cuando estabas casteando, ¿qué tiempos eran, güey? Más o menos. Todavía no hacía la tirando Flow Sesh. Todavía no salía copiloto, güey. Pero ya había pasado la pandemia. Ya había pasado. Ya, 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 obvio, güey. No, miento, cabrón. Estábamos en plena pandemia, cabrón. O sea, yo creo que todavía no sacaba ni el tema con Secán, que para mí fue como el par de aguas, ¿sabes, güey? Sí, sí. O sea, en el momento en el que yo saqué ese tema con Secán, ya fue como, ok, estoy en la música. Y de ahí en junio pasó Nampa y demás. A lo mejor también tuvo algo que ver eso. Es que, güey, si te vas al guión, tal vez en la segunda temporada ya aborden cosas que están pasando ahorita, güey. Pues ojalá, güey. Porque ese guión no creo que lo hayan escrito con mucha anticipación a cuando se grabó, güey. Oye, y ahorita que estás diciendo de Secán, güey, y cuando la gente dice Secán, se imaginan a alguien cholo, bien rapero y así. Y ahora imagínate el contraste de que tú lo dijiste, tienes una rola con Secán y vas a sacar próximamente otra rola, ¿no, güey? Ah, ya tienes dos. Vienen dos más. Ah, vienen dos más, güey. Me invitó a su disco y al Urbano Fest, ahora el 17, vamos a estar ahí en Guadalajara. Y se montó en un tema para mi disco, BPM, que es el que viene. Y yo me monté en uno para el suyo. Entonces ya vamos a tener tres temitas. ¿Secán podrías decir que es el mejor rapero mexicano? Creo que por trayectoria y historia hay que dársela full, full, full al Secán. ¿Más que Cartel de Sanda? Yo soy más fanático de Secán. Ok, güey. Yo crecí más escuchando las rolas de Secán. No sé si es 100 destrezas, no me quiero meter en ese terreno, ¿sabes? Porque creo que hay gente muy verga en el rap en este país. Un Jera, un Alemán, un Santa Fe, un Neto, güey. Por favor, ya denle el fucking respeto que se merece a Neto Peña, cabrón. Los putos temazos que tiene, cabrón. Tiene buenas rolas. ¿Ustedes a quién prefieren? ¿A Secán o a Cartel de Santa, padres? Yo prefiero a Cartel de Santa. Yo no crecí escuchando mucho a Secán, la realidad. Esta vida me encanta. Te lo reconozco, pues, que muy chido lo que ha hecho, pues. O sea... Ahorita cantaste esta vida, me encanta, güey. Ese disco fue como mi primer acercamiento hacia el rap, güey. Ajá. Pero sí me gusta más lo que hace Cartel de Santa. Cartel de Santa. Yuveli, te tendremos que dejar solo en esto, güey. Cartel de Santa también. Yo también crecí, güey. Yo le doy cariño y apoyo a los panas. A los que te han apoyado, ¿no? Así es, güey. Oye, y hablando de gente que te ha apoyado, güey, ¿has tenido dificultades así como en la industria? Hay gente que hayas dicho como, vea, güey, me caen en el culo o algo así. O de que se sienten aquí. De que colaboras con ellos y como que no te tratan como deberían de tratarte, güey. Sí. Sí. Y particularmente con alguien de Puerto Rico. No voy a mencionar nombres porque ya me parece una falta de respeto. Ni lo busques. Pero sí, sí, con alguien de perra sí tuve una experiencia muy mala. Y fíjate que fue el único, cabrón, porque de ahí en fuera yo soy muy compa de la gente con la que trabajo, güey. O sea, Nampa, Nino, no sé, ¿quién más? Pacho, que en paz descanse, güey. También era familia. Entonces, nada más eso. Nada más una... Yo, de hecho, me gustaría profundizar un poco en ese tema. No necesariamente para hablar el nombre de esta persona con quien colaboraste, pero como siendo una de las personas que está haciendo reggaetón urbano en México, como tal vez, ¿cómo sientes esa percepción que existe desde fuera de otros artistas con los que te ha tocado ya sea colaborar, convivir o tratar acerca del reggaetón mexicano? ¿Cómo crees que en el extranjero ven el reggaetón mexicano? Es que llegó un señor que se llama Peso Pluma y cambió todo, güey. O sea, en el momento en el que Peso Pluma llega y te empieza a sacar temas como culona, con Karol o la BB Remix. O sea, ya todo el mundo está volteando a ver a México. Eso está bien b****, güey. Y en todos los géneros. Entonces, no sé si en Puerto Rico y en Argentina están al pendiente, a lo mejor, de lo que está haciendo un Bogueto o un Malilla, que deberían. Deberían, sí. Deberían. Y probablemente, si no están, pronto van a estar. Pronto lo va a ser, güey. O sea, creo que estamos empezando a agarrar un sonido bien cabrón, honestamente, con el chacaleo. Yo tengo por ahí mi acercamiento con el Bo, que es muy panita. Igual con Mali. Viene una rola con Bo, producida por Uciel, que justamente es ese chacaleo. Creo que no lo terminan de entender, güey. Es como cuando salió quizás el RKT en Argentina, ¿sabes? El RKT, güey. Es tan de barrio, tan de su nicho, que dicen, güey, ¿qué pedo con esto? O sea, no sé cómo entrarle, no sé cómo ir por allá. Hoy en día el RKT, ¿creen que siga sonando así igual? Sí, en Argentina, sí. Argentina, ¿no? Así bastante, güey. Pues, güey, es que son olas, ¿sabes? O sea, todo va y viene ya, nadie es el rey de nada. Hasta Bad Bunny tuvo su bajón, ¿sabes, güey? Y llega un peso pluma y a lo mejor después peso pluma va a caer. Pero, güey, o sea, creo que lo importante es en el legado que están dejando y lo importante que están haciendo por el país, güey. O sea, saludos también al John Lucas. Sacamos disco con él este 13 de octubre. Si no, van al Release Party el 12, le voy a decir a yo. Vamos a ir al Release Party. Los tres van. Que, de hecho, dijiste ahorita RKT y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la mejor canción de RKT para ustedes, güey, de todas? No estoy calificado para contestar. Yo sí. Tú, tira, tira, tira. Yo Blunted 6, güey. Está pasada, esa pinche... A lo mejor no la topas, la que yo voy a decir. A ver. Coqueta Remix. Claro que la conozco. Coqueta, Coqueta, Coqueta. Eso es un palo. Palo. Güey, me acuerdo cuando salió, que tú me enseñaste hecho en tu casa, güey. ¿Cómo se llama el que tiene un vibe como si cantara como un maldi, güey? Tiene la voz muy aguda. El Osito Huito. Ándale, güey. De él es la rola. Ajá, pues sí, él, güey. Y se ripa cabrón. El Osito es la bestia. No conozco suficiente RKT, güey. Bueno, también si hablamos de RKT, pues el elegante, ¿no, güey? Uf. El elegante, güey. Sí, sí. Oye, hace poquito es como que tienes una rola con el elegante, güey. Dos. Dos. Una, una nada más. Una. Güey. ¿Cuántas rolas tienes, cabrón? No mames, sí, güey. El elegante estuvo ahorita como con problemas, ¿no? Así de que estuvo preso. Estuvo preso, cabrón. Sí, sí. Estuvo preso en Argentina un rato. Qué bueno que ya sacaron al Elian. Fue un cag***o, güey. Honestamente, a mí me agarró una rachita de que yo dije, güey, sería un amuleto de mala suerte. Sí, qué pedo, güey. No lo pensé, güey. El elegante preso, güey. El Nova falleció. Pacho falleció, güey. No sé. Es pero ya no digas más, güey. Ojalá ahí se quede, güey. Fueron un montón de... Fueron putazo tras putazo tras putazo el año pasado de amigos míos de la industria que yo dije, güey, qué verdad se está pasando. Pero me da gusto que Elian ya esté fuera. Creo que fue mucho pedo mediático también, güey. O sea, ¿sabes? Como no se dejaron, porque yo conozco a mis compadres, al Maxi y a Elian, no se dejan, güey. Salieron, hablaron, la prensa. Y yo creo que eso no le gustó, la neta, como al gobierno. Honestamente, porque era un pedo ya tan público que les afectaba. Mediático, ¿no, eh? Y creo que por eso también no le dieron chance de salir cuando tenía que salir. O sea, ese proceso, cuando él estuvo preso, estuvo mal, güey. No se llevó bien. Ok. O sea, hubo irregularidades, güey. Sí, totalmente. ¿Elegante consideras que es igual de buen pedo? O sea, como se ve en la pantalla, que la vi a Real, güey. Total, güey. Se ve que es un amor ese. El Elian todo el tiempo está en su mundo, güey. Está en Júpiter, güey. Fumando, relajado. Eh, guacho, ¿qué pasó? O sea, yo... Anda en una, ¿no? La mejor anda en una, Elian. Güey. Y, por ejemplo, se ve que tú le tienes cariño a la Elegante, güey. Yo también tengo una pregunta, güey. Sí. Así, quitándote que sea tu amigo y así, güey. ¿Quién ganó para ti líricamente cuando hubo esta disputa entre Elegante y Saramay? Saramay. ¿Saramay? Saramay. Sí, obvio. Que a ti te cae muy bien Saramay, ¿no? Güey, ¿viste lo que hizo Saramay hace poquito, güey? No. Güey, me tiró en una de sus historias, güey. ¿Te tiró? Me tiró. A mí me tiró por DM. No mames, güey. Sí, güey. ¿Por qué, güey? Hace como dos años vivimos como capos. Ya llevaba como un añito afuera, que es la rola con Elegante y con Homer. No mames. Y, güey, le escribo al Saramay porque yo dije, pues, ¿yo qué veras, no? O sea, normal. Ajá. Le escribo y le digo, eh, compadre, ¿cómo andamos? Vi que andas en México. Lo que se te ofrezca. Y el morro me escribe, yo no camino por esa vereda. Y yo. Ay, no mames, güey. Cabrón, soy de México. No es como que, o sea, ni siquiera estoy consciente. Yo creo que en ese momento no sabía ni siquiera del beef, güey. Fue como de, ok, bro. Blessings. Güey, el Saramay tiene la percepción de la realidad bien alterada, güey. O sea, carnal. ¿Te tiró? ¿Por qué te tiró? Güey, porque hace como un... Te tiró Saramay en exclusiva. Güey, me subió así de que a sus historias y todo. Con la peor pinche foto. Con el peor frame, así de que mi hija está toda desfigurada, güey. Te tengo que hacer ver feo, güey. Hice un video, güey, donde dije, ¿qué pasó con el Saramay? Porque ya es que tuvo pedos con su distribuidora. Dejó de sacar música un año y medio y hablé bien del güey. O sea, yo dije el pick como de, güey, para mí, el Saramay le ganó al elegante, pero la gente le tiene mucho rencor. Y el hijo de perro, güey, subió una historia donde me decía, alguien dígale esta papa frita que estamos de regreso. Así de que ya va a sacar rola pronto y su p*** madre. Fue como de, güey, me tiraste por hablar bien de ti, güey. O sea, qué raro, ¿no? Güey, ya sé, güey. Seguro no vi el video. No sé, yo no, yo no, ¿cómo se llama? Yo la neta no hablo con Saramay. Bendiciones, la neta me gusta lo que hace, güey. Pero pues, es el mismo caso de la pregunta anterior, ¿me entiendes? O sea, si hay que apoyar a alguien, uno apoya a sus compas totalmente. Exacto, güey. Y a la gente que le ha dado la mano. Que hay que saber, ¿no? Entre negocio y amistad, güey. Sí. A mí cómo me interesa hablar del tema de la escena mexicana actual contigo. Porque creo que es una bandera que tú levantas mucho constantemente en tu contenido. O sea, de cómo hay que unirse, cómo hay que hacer cosas en conjunto. Y creo que es como interesante el desarrollo de esa escena. Porque pues creo que si bien tenemos que hacer negocio, ecosistema, tanto artistas, medios, o sea, todo el circulito, pues tampoco no podemos pretender que a todos siempre es flores. Y todos siempre nos creemos increíbles. Y a todos nos gusta lo de todos, etcétera. Así que creo que hay un punto en donde lo mantenemos profesional y buscamos como hacer un ecosistema y no dejar que cosas personales intervengan en cosas que nos pueden beneficiar a todos. Totalmente. Pero tal vez, ¿tú cuál piensas que es el punto en el que está la escena musical urbana de México actualmente? A punto de reventar, güey. Yo creo que está a punto de reventar en todos los géneros. Y sabes que solamente dependemos del público. Eso es todo, güey. O sea, qué chingón que los corridos estén con la bandera tan arriba, güey. Qué chingón que ya exista un nicho que de verdad está apoyando a la nueva escena del trap. Que saludos a mis niños. Yo siempre les digo que son mis niños. Que les llevo un chingo de años a los cabrones. El reggaetón con el boy, con Bella Cat y con Danny Flow. O sea, güey, todo el mundo está volteando a ver para acá. Entonces, si somos inteligentes, no somos p******os, güey. Y nos unimos y empezamos a hacer música. No tenemos que ser amigos todos, honestamente. Y lo estoy diciendo a la cámara. No tenemos que ser amigos todos, güey. Pero a lo mejor y si nos conviene para todos como unidad, como escena. Cabrones, márquense sin p****** pena, ¿sabes? O sea, es el momento de dejar de buscar afuera. Y ese es todo el concepto de millas. Es el momento de dejar de buscar afuera. Y agradecido siempre con los países que me dieron la mano. Argentina, te amo y siempre estaré para ti. Igual Puerto Rico. Pero es el momento en que creamos una escena aquí, en México, cabrón. Entonces, Marilla, que siga trabajando con Bogueto. Que trabajen con Bella Cat. Los del trap, güey. Si hay más haciendo trap que estén interesantes, por favor, acérquense. La vieja guardia le tiene que dar la mano también a los nuevos. No a todos, güey. A lo mejor, Rito. Rito es un vato bien controversial, ¿sabes? Bien diferente, güey. Sí, de los gritos y la madre. A lo mejor Rito no le gusta al alemán y no lo va a consumir. Pero si uno de nosotros le gusta, güey, que abra esa puerta. Porque eso va a hacer que el movimiento crezca. Y no tenemos que ser los mejores amigos, güey. Yo sé que no compartimos a lo mejor los mismos valores. Ojo, yo con alemán la llevo súper bien. Nos invitó al release. Lo quiero un montón. Igual al Cosi. Bendiciones a toda la home ground. Ojo del trap. Pero es a lo que voy, güey. O sea, no tenemos que ser los mejores amigos. Chambiemos. Va a ser que crezca. Hablando, ahorita que estoy haciendo de juntes y de trap, yo les tengo una pregunta a ustedes tres, güey. ¿Cuál es el mejor junte de trap que hemos tenido en la historia de México? Pasaporte remix. ¡Ah! ¿Pasaporte remix? ¿No? Yo voy a decir chatarra de oro remix. Pero siempre tengo que ir a esa. O sea, sí. Es que, güey, te vas a los principios. Sí. Al go. De acuerdo. Entonces, ¿tú cuál dirías? ¿No dirías que pasaporte remix? Mejor junte de trap. Porque yo estaba viendo en tu TikTok que decías que ya era un punto y aparte. Pero, no, güey. No, 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 no. Esa fue la gente armando un cagadero, cabrón. Ah, güey. Y lo compararon con tu mando al club. Sí, porque yo abrí esa puerta. Sí, yo abrí la puerta con dos fotos que decía himno argentino, himno mexicano. Himno mexicano. O sea, llegar a ser algo importante, ¿sabes? Como lo fue en su momento tumbando el club. Qué fantástico, güey. Ajá. Ajá. Exacto, güey. Y tenemos al go en la canción. O sea, ya fue salirse de la cliquita a meter al que para mí fue uno de los primeros trappers del país. Sí, güey. Chateador. Sí, sí, sí. Yo les tengo un hot take de mi parte. A ver. Tumbando el club es un gran momento para la escena argentina, pero no es una gran canción. Uf. No m****es, güey. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Ustedes cuándo escuchan tumbando el club completa? Cuando voy a jalar al gimnasio, güey. Escuchen así los 16 minutos. Ay, no m****es. ¿Seis minutos? No, no sé cuántos. No, güey. ¿Qué? Dura como seis minutos, güey. Está increíble la canción. Me gustan un chingo todos los versos por separar la canción, pero no la consumo como canción completa. Hay versos que no están tan chidos como el de coque, güey, como el de caso igual no me gusta tanto, güey. El de caso me mama, la neta. El de caso te gusta. Este clip va a tener un chingo de hate, güey. ¿Tú qué opinas? ¿Quién es el peor que le meta tumbando el club, güey? No, no, no. Todos me gustan, honestamente. O sea, no hay ninguno que... No. No, para mí es los que le meten, pero sí tocó que Lucho Supersangre Joven y Casu hay más o menos... No, y es un gran momento y vale la pena meramente como momento y se me hace increíble porque siempre lo vamos a tomar como referencia a las cosas. Lo único que digo es que no es una canción que yo escuche y que consuma constantemente. A eso me refería, güey, a los momentos. Justamente a eso me refería. ¿Y qué canción escucha, seamos honestos, de más de cinco minutos, güey? Él sí lo entiende. Muchas, muchas. ¿Cuál? Dime tres rolas de más de cinco minutos. ¿Qué? ¿Qué escuches? ¿Qué escuches recurrentemente? Me voy a meter a mí a un repeat. Güey, yo sí escucho Tumbando el Club Remix, güey. Yo no escucho canciones tan largas. ¿Pasaporte cuánto dura? ¿Seis minutos, no, güey? Cinco. ¿Cinco? Cinco. También meten nueve artistas, güey. Esto sí lo vas a tener que decir, no, así sí. Ay, no, amor. Nada, nada. Dime quién fue el que le metió mejor en Pasaporte Remix y el que no te gustó tanto. No, de ay, todos le metieron cabrón. No. Di tu respuesta bien, güey. Go es el mejor de Pasaporte Remix. Top uno, go. Go, totalmente. Top dos, este... Te puedes meter, eh. Kray. Ok. Kray me gusta porque es un momento bien diferente en la rola. Número tres soy yo. Tres, ok. Número cuatro. No quiero meter los versos originales porque pues ya son muy buenos, ¿sabes? Ok, sí, sí, obvio, obvio. Número cuatro, Dan García porque escribí la mitad de su verso. No, pero su entrada la hizo él y es una pasada esa, güey. Ok. La MJ también cabrona después. Este, y te digo, los versos originales los dejo al final, pero porque son los originales. Entonces, último, dejas a MJ. Hoy ya no hay nadie más, ¿no? Es muy cabrón, güey, pero sí, puede ser que sí. ¿Quién me falta? Creo que ya, ¿no? Sí. Algo que yo estoy viendo mucho y me gustaría saber tu opinión, porque tú estás en la industria, tú sabes cómo se manejan los artistas, güey. Ah. De los versos más criticados, pues por ejemplo fue el Kray, ¿no? Pero entiendo por qué, por el cambio de ritmo. Más criticado. Cabrón, si todo el mundo dijo que fue el mejor. No, y terminó siendo ver... Porque lo primero que escucharon fue como raro. La parte... El beat switch, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno es, güey. Y la otra contraparte que también fue muy criticada fue MJ, güey. Porque ya siempre está esta constante comparación de que el flow está igual al de Castro. ¿Tú qué opinas, güey? Te voy a explicar, porque a mí y a MJ nos masacraron. Pero es que MJ y yo fuimos los únicos con los huevos de decir, güey, nos tiran un chingo. Ya sabemos que nos tiran un chingo. MJ arrancó ese pedo y subió esta de TikTok. Eso fue marketing, güey. O sea, y MJ y yo nos aventamos la chaqueta de vénganse pa' acá. A ver, venga, ¿no? ¿Sabes? Pero en ningún momento comparamos... Solamente dejamos esa puerta abierta pa' decir, pongan el ojo de este lado, güey. Y bendito Dios funcionó, güey. Estuvimos en tendencia cinco días. Entonces, saludos a MJ que tuvo más huevos que todos en la rola de decir, yo me cargo el hate. No pasa nada. ¿Por qué menos promocionó la rola? Todo por el viendo la... Ah, Andy Covey. No, es cierto, güey. Es que Covey dijo, no, si yo no voy a ser main artist, a la mierda. Yo no promocio, está bien, lo quiero no. Ah, o sea, salió como Pete Ring. Sí. Güey, Covey es demasiado trapper, güey. Ese tipo de acciones son de... De trapper, güey. ¿Entiendes? Así de, güey, no soy main artist. Chinga en la suma. No voy a promocionar, güey. Algo que... Y se me hace interesante el punto que tocas como decir de que, oye, nos pusimos la chaqueta de como aguantar el hate y promocionar la canción y todo esto. Y que creo que es tal vez como un patrón que veo similar como en contenido tuyo, de Dan, de MJ, de Covey, de Rito, de cosas así. Oye, a veces intencional, a veces no intencional, etcétera, pero ¿crees que el hate ha propulsado sus carreras? No sé si tanto la mía, pero la de los niños, de los alucines, sí, totalmente, güey. Y Dan también usaba la misma estrategia al inicio. Tú fíjate, top 5 peores versos. Top 5 de entrada, ajá, top 5 de entrada. Güey, totalmente, cabrón. Yo me agarré un ratito de eso, pero te voy a decir algo. Ya no me gusta, ya no me gusta, güey. O sea, creo que ya estamos en otro momento en nuestras carreras. O sea, ya estamos trabajando con otro tipo de artistas como para seguir haciendo eso. Y quieras o no te contagias, ¿no, güey? A veces de... Es demasiado. Sí, es mucha mala vibra, güey. Entonces yo ya... ¿Sabes qué? El que quiera tirar mierda, bueno, que la tire, pero yo ya no la voy a propiciar por viralidad. Ya no. Oye, ¿y ahorita cómo has lidiado también con eso? Ya, ahorita yo creo que ya estás muchísimo más cómodo en este punto de tu carrera, güey. Pero antes sí te disgustaba más que te recordaran que eras actor en La Rosa de Guadalupe, que tuviste un clip bien viral donde quisiste poner la alarma y pusiste la calculadora ahora. 9 millones de... No, m***s, yo lo vi y dije, ¿qué pedo, güey, con el Juve, güey? Güey, güey, La Rosa es el mejor equipo de marketing que existe, cabrón. Sí, cabrón. Güey, o sea, de repente... ¿Y tú crees que eso fue nada más porque sí? Fue totalmente a propósito, güey. Vieron lo que estaba pasando con Pasaporte Remix, con Copiloto, vieron que andábamos virales y dijeron, ¿sabes qué? Bien curioso que la cuenta que lo subió tiene un video y es ese, güey. No m***s. Un video y es ese y no sé ni cuánto fue creado. Güey, claro, están al pendiente de lo que estamos haciendo. Entonces, shout out pa' La Rosa, güey. Bien vergas que nos estén dando como ese... Ese apoyo, ¿no? Güey, ahora... No, ¿qué apoyo? O sea, como ese respect de decir, este güey está llamando la atención por otras cosas. ¿Y cómo ahorita estás viviendo y eso? O sea, ya tu pasado no lo ves así como de... No. ¿Algo que avergonzarte? Porque no creo que es algo que te tenga que avergonzar. Antes me avergonzaba un montón, güey. Antes, porque yo me hago que me has platicado, güey. No, y te voy a ser sincero, güey. O sea, antes me afectaba, pero honestamente después de toda la mierda que he vivido, después de los lugares en donde he estado y los artistas con los que he colaborado, los vatos que quieran decir que yo no soy artista, que no soy cantante, que no soy rapero, eso es porque, güey, ¿quién me lo va a quitar? Si se can, me invita a su disco, güey. Si tengo una rola con Lefty también, que en paz descanse, güey. Lefty fue alguien que te faltó cuando dijiste tu lista. Lefty fue, sí, sí, sí. ¿Qué me van a importar cinco haters en las redes, sabes? Me admira la gente... No me admira, pero me respeta la gente que ellos admiran. Yo creo que eso es lo que más les pesa, güey. Y ahorita me quité ya ese trauma de la mesa. Solamente quiero actuar como en proyectos diferentes. Digamos que un poquito más serios, güey. Que puedan aportar mucho, ¿no? Voy a hacer una película ahora, güey. Este, empiezo a grabar el próximo mes. Está bien ver el personaje desde un fotógrafo. Está bien ver la historia, güey. Spider-Man. Y ya, güey. Qué pendejo, güey. Güey, pero... Muy bien, güey, verga, güey. No están peleadas, güey. Spider-Max. Creo que también es una pendeja de Spider-Max, güey. Spider-Max, güey. No, o sea... Qué pendejo. Pero, güey, no están peleadas, ¿sabes? Sí. Vimos en el rap gringo, güey. ¿Cuántos raperos no han actuado, cabrón? ¿Un Drake? O sea, Ice Cube, Snoop. Eh, güey. Y que creo que es como la... Tupac. Es como hacer el artista, o sea, la interpretación del arte más completa, a final de cuentas. O sea, Benito ahorita también está actuando. O sea, creo que simplemente es un tema... ¿Quién? Benito. Ah, ya, ya. Casandro, güey. Aquí va a ser de... ¿Vieron esa película? ¿Viste tú la de Casandro? Creo que no ha salido. ¿Ha salido? No, ¿ya salió o no? ¿Ya salió? ¿Ya salió? Sí. Sí, güey. Alguien dijo así como de... Ah, tenía mucha potencia. Sí, pero el punto creo que son como que más como ideas que se hace la gente o ideas que nos creemos de la industria y decir de que es que puedes saltar de la música a la actuación, pero de la actuación a la música, no. Drake empezó en la actuación. Ajá, sí, exactamente. Vivimos de grises y le mama a la gente decir esto sí, esto no, güey. Y creo que la magia de las industrias creativas está en estos grises. Tu mamá la bebé... A ver, aguanten, aguanten, aguanten. Yo se voy a decir que la rosa estaba... estaba fea. ¿Sí? Sí. Pero, güey... Pero yo agarré ese proyecto cuando tenía... Güey, yo estuve en la primera temporada cuando tenía... Primera temporada, güey. Cuando tenía 12 años. ¿Qué criterio del mundo iba yo a tener, güey? Ni siquiera sabíamos que iba a ser ese pedo así. A ver, y tampoco... Y también, o sea, hay que ser conscientes, güey, que ningún actor... O sea, es muy difícil que empiece... Hasta arriba. No, pero estuviste también en una telenovela de muy chiquito que también estuvo... Güey, o sea, yo creo que la mayoría de mamás de México te han de recordar, güey. Sí. Eso está verdad, güey. Estuve en El Señor de los Cielos. Pero, güey, justo hablando de la rosa de Guadalupe... Sí. Tú me lo dirás, que estando en el medio, güey. ¿Cuál ha sido la serie más exitosa de México hasta el momento? No, hasta el momento. Hasta el sol de hoy. Pero hasta capítulos no tiene, güey. Hasta el sol de hoy. La rosa de Guadalupe. Y creo que... Fíjate que está interesante como un caso. Como la rosa de Guadalupe, como Betty la Fea, como estas series emblemáticas de nuestro país. Que muchas veces cuando decimos de que, oye, ¿cuál es el arte que perdura la cantidad del tiempo? Y queremos siempre irnos a cosas súper deep de que, pues, cabrón, la rosa de Guadalupe y Betty la Fea... La ropa de Guadalupe. La ropa de Guadalupe. La siguen consumiendo 15, 20 años después de que eso no lo hace arte que pasa la prueba del tiempo. Y todos los que la critican la consumen, güey. La rosa de Guadalupe es arte, güey. Son bien fans, son bien fans de Closet. Eh, yo les tengo un dato interesante de la rosa de Guadalupe, a ver si latinan, güey. A ver. Güey, bueno, más bien les voy a decir, el video con más reproducciones de la rosa de Guadalupe, cabrón... ¿Qué es negro? ¿Latiné? ¿Cómo? ¿Es el video de qué? ¿El clip de qué es negro? No, ahí está. Ah, perdón, me fui a la rosa de Guadalupe, no, güey, no, no. ¿Sí, sí, sí, sí? ¿Qué deseo? No, 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 ya me quiero quedar mal, güey. Yo sí soy fan de la rosa de Guadalupe, yo sí leía de chiquito la rosa de Guadalupe. El video con más reproducciones de la rosa de Guadalupe tiene 720 millones de reproducciones, cabrón. ¿Y qué capítulo es? 720 es la de Pancho no se resiste ante la seducción de Cecilia, que es como un morro... ¿Cecilia, tío? Sí, que es como un morrito que se enamora de la vecina, creo, no me acuerdo. Es que yo soy fan de la rosa, güey. No me acuerdo, de breve. Pero tenemos dos fans acá. Sí, güey. Siguen viéndose la rosa de Guadalupe. Nosotros hablamos de música. Perdón, perdón. Como también me gustaría preguntarte, o sea, nos desviamos un poco del tema, pero estamos hablando acerca de la escena en México, tal vez tanto como percepciones de fuera, como el momento que está viviendo, pero también me gustaría como preguntarte tal vez algunas de esas cosas que tú tengas como en tus favoritos de lo que ha sido la escena mexicana. Es decir, por ejemplo, para ti, ¿cuál es la mejor canción de reggaetón mexicano que se ha hecho? ¿De los últimos tiempos o...? De la historia del reggaetón mexicano, padre. Yo respeto mucho los clásicos. Big Metra, desnúdate. Saludos. Saludos a Big. No, Big Metra está cabrón. Te doy tres, te doy tres. Sí, sí, sí. Ajá. Caramelo y Ucielito. Ok, güey. Y tra, tra, tra de los Geto Kids. Bien. Increíble, pico. Yo dije tra, tra, tra de Geto Kids y él desnúdate. Increíble, pico. Sí, 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 sí. Oye, y ahorita, yo quería hacerte una pregunta, güey, que era cuando te dije así como de, bueno, ya ahorita te alejaste de esa parte de querer provocar a la audiencia, güey. Ya. Por ejemplo, ¿cuál ha sido para ti, güey, el momento más incómodo o raro que has tenido con una fan, con un fanático, con alguien que te haya reconocido en la calle, güey? Me empezaron a seguir, güey. Ah, sí. En el coche acabamos de tener un meet and greet. Ajá. Y, güey, yo, mira, honestamente ya habían pasado una hora, estábamos cerca de mi casa, entonces yo agarré mi coche, porque obviamente me lo llevé, y dije, me voy a mi casa, güey. Y de repente dos camionetas atrás de mí, siguiéndome, siguiéndome, y tuve que manejar como un cafre, irme lejos, o sea, media hora tratando de perderlos porque querían seguirme a mi casa. No mames. La otra fue en Michoacán, que estaba comiendo después de dar un show con los que eran mis managers, y vi una morrita de lejos, viéndome, y dije, esta es fan, a huevo. Igual, me empiezo a seguir caminando. Ok. Y en el hotel, en el hotel, en el front desk, así empieza a decir, ¿en qué cuarto está? Que no sé qué, yo voy a subir, que mis managers tuvieron que bajar a decirle, niña, ya, vete. Cálmate, ¿no? O sea, iba con toda la, yo creo que iba con los globitos en la mano y todo el pedo. No mames, güey. Sí, 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 esas dos estuvieron. Estuvieron extrañas, güey. Claro, porque yo soy un tipo muy tranquilo, ¿sabes, güey? Yo no soy así de que la judy, la verga, si me reconocen en la calle, qué mejor, cabrón. O sea, yo feliz de dar una foto. ¿Podrías, tú andarías o podrías tener algo con alguna fanática tuya, güey? Sí. ¿Sí? Hay fans lindas, hay fans lindas. ¿Te ha tocado, güey? Con la in en la mano. Sí, 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 sí. Es importante, güey. Es importante, ¿no? Sí, güey. ¿Me ha tocado alguna vez estar con alguna fan? Sí, pero no me di cuenta. Ah, ya. En Pachuca, mi familia es de Hidalgo. Ajá. Entonces, yo fui, fui para allá, güey, estábamos en el antro. Yo siempre he sido bellaquito, yo siempre he sido perreador. Está de trácata, trácata, trácata. Y estoy perreando con esta morra, me la llevo a mi casa, de ahí, de Pachuca. Ajá. Y, güey, de repente empezamos a platicar y me empieza a decir, no, que yo te he visto en tal, ¿y tú pa' qué me quieres? O sea, se me puso intensa declararme amor. Ya, como de que queriéndose victimizar, bueno, o sea, no como victimizar para ser dos en menos, ¿no? No, que no, queriendo amor, o sea, así de... Ah, ya. Y te vas a comprometer conmigo, y yo... Morra, llevo tres horas de conocerte y dos de ellas nada más estuvimos restregándonos. Dame dos segundos. Ahí yo les tuve una pregunta, güey. ¿Cuáles son las tres red flags que más les asustan una mujer, güey? ¿Quién empieza? Tú primero, Juve. ¿Quién es la primera? Que cuando la ves, corres, güey. Que no te deje hablar con mujeres en general, cabrón. O sea, el hecho de que si tú le escribes a alguien, oye, tienes la tarea de la... Y se ponga celoso, ¿y por qué le pides la tarea a ella? Ese pedo es como... Si tú no estás estudiando, Juve. Bueno. ¿Estás mintiendo? No, es un ejemplo cotidiano, pedo. Esa, el que no te deje hablar con ninguna mujer en la vida, güey, que eso ya sea un pedo. Así, pensando en mi ex, ¿no? Nah. Nah, mi ex fue buena, mi ex fue buena. Muy celosa, eso sí. A ver, los celos, entonces, crees que... Sí, pero los celos, sí tenía justificación en algunas cosas. Yo era medio pasadito de verga. En cosas que yo no entendía que eran pasadeces de verga, ¿sabes? Ok. Y en la chamba, sobre todo. En los videoclips con modelos. Ok. Para mí, yo vengo de una escuela en donde cuando prendes la cámara, todo es válido, ¿sabes? Entonces, tuvimos muchos problemas por videoclips. Y cuando lo entendí, sí dije, me pude haber ahorrado este pedo. Que, de hecho, yo te quiero también preguntar algo, güey. Tú tienes canciones que son tristes, güey. Sí, un chingo. O sea, ¿crees que la inspiración viene de solo una persona o no? Casi todo mi disco pasado se lo escribí a mi ex, mamón. Ok, güey. Claro que sí. Copiloto es paella, Trepado es paella, Señales, o sea, hay un montón. Porque, güey, vi que sí hubo bastantes como problemillas, ¿no? Igual no bastantes, pero sí. ¿Cómo viviste eso, güey? Es difícil porque fue una relación muy pública, güey. Entonces, de repente, pues cuando teníamos un problema, ella tiene una plataforma grande, yo tengo una plataforma grande, las tiraeras o los enojos se volvían algo viral y feo, ¿sabes? Virales, ¿no, güey? Sí, sí. O sea, ella me tiró por algo que yo dije en una entrevista, por eso ahorita estoy siendo cuidadoso. Ah, no es cierto, no es cierto. Ajá. Este, yo la quiero un montón, güey. Definitivamente fue algo muy bonito en mi vida. Tres años de relación, güey. Y ahorita que vengan las musas nuevas. Ok. Sí, sí, sí. ¿Y nadie te va a superar, pa? ¿Eh? ¿Nadie te va a superar o sí? Nadie me va a superar. Nadie, güey. Aviso, aviso al próximo que venga. ¿Qué le avisarías al próximo que venga, güey? Te voy. Este. Los cuernitos lo hacen todo mejor. Sí, sí, sí. Yo estoy así, güey, comiendo palomitos. Sí, sí, sí. ¿Qué le avisaría al próximo, güey, que venga? ¿Qué le avisarías, güey? No, pues le diría que felicidades. Le tocó una morra ya mucho más madura, ya mucho más comprensiva. El que se aventó la chinga fui yo. Igual que ya conmigo, pues, pero... Ok, ¿y tú crees tener morra pronto, güey? O sea, ¿cómo lo ves, güey? Oye, Ayubay le iba a morir soltero. No sé si voy a morir soltero, güey. Me gusta mucho... Sí, soy un vato de relaciones. Pero la neta, ando bien decepcionado de las morras, güey. O sea, honestamente. Ok. Yo no quería creer, pero... Más en el medio en el que nos movemos. Sí, hay mucha interesada, güey. Mucha... A mí se me acaban de pasar de verla, pero eso sí no me lo vas a sacar. Ay, no mames. Si quieren... No lo puedes decir. Parte número dos del podcast, que me inviten otra vez y lo cuento. Ah, güey. Que este TikTok llegue... Seguro está del otro lado, ¿no? Sí. Que este TikTok llegue a 50 mil likes y les cuento la pasada de verdad que me acaban de hacer. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Se arma. Oigan, si podemos regresar un poco a la música. Vamos, por favor. Vamos, güey. Vamos a regresar un poco a la música, que creo que tenemos como algunos temas que seguir tocando con el caballero. O sea, tú acabas de sacar un álbum que se llama Mías, que también... Imagino que es un proceso para ti de, o sea, de consolidación de identidad, tanto como de sonido, como de un lugar que creo que tomas dentro de una escena, por así decirlo. Como, ¿qué dirías tú que cambie en este álbum tu carrera? Porque creo que ahí tienes otro que va a salir también próximamente, pero es decir, ¿qué querías lograr con este proyecto tú? Terminar un proceso, güey, en el... A ver, Mías, yo creo que se hizo básicamente en dos años, güey. Y pasó en un momento en donde en México no estaba pasando lo que está pasando ahorita, ¿sabes? No existía ni una escena del reggaetón ni del trap. Y yo me sentía como un güey súper incomprendido acá, güey, porque no le quería entrar tampoco tan de lleno al chacaleo, porque no soy eso. Y no me hallaba, güey. Entonces, me tocó migrar hasta cierto punto, buscar un contrato discográfico en Estados Unidos, güey. Buscar colaboraciones en otros países en donde quizás les gustara más el flow que estuviera haciendo. Y encontré aliados cabrones en Argentina, en Colombia, en Puerto Rico. Y de repente, millas para mí es decir, güey, bendito Dios, en mi país ya hay una escena musical en donde puedo volver y decirles, Eh, güey, si nos aventamos un reggaetón y ya no me van a ver los viejitos en el estudio así como, reggaetón, ¿sabes? Porque a mí me tocó esa generación, güey, en donde era mal visto. O si hablamos de un corrido, también me pasó ese pedo, güey. O sea, bandolero para Natanael Cano lo escribí con venezolanos, cabrón. Imagínate. Y la otra parte se hizo en Los Ángeles con puro chicano, porque aquí en México estaba mal visto. Entonces, millas para mí es cerrar ese ciclo, güey, de decir, ya, basta de aviones, quiero concentrarme en la escena que existe en México, quiero trabajar con León, quiero trabajar con Franceli, con Malilla, con Bogueto, con Dan, con toda esta gente que ya sabemos que está haciendo bien las cosas, ¿no? Güey, de hecho, sí, esa parte que dices, porque, güey, muchas de las colaboraciones que tuviste ahorita en este álbum, recuerdo que en algún momento me las enseñaste, güey, y fue como en todo este proceso donde yo creo que vas a tener otra identidad muy aparte de esto, güey. Por lo mismo que dices, güey, o sea, no es lo mismo colaborar con la banda de fuera a cuando ya estás colaborando con la gente de tu país, güey. Pero principalmente de esos dos años para acá, ¿qué crees que haya cambiado en ti, güey? Ahora que ya estás trabajando con gente de acá. La seguridad en lo que hago, güey, y el saber que tengo la capacidad como para hacer otros géneros, ¿sabes? Está bien cabrón de repente llegar a Puerto Rico y que te pongan un dancehall como mexicano y digas, ¿cómo le entro a esta madre, no? O sea, como que yo me tuve que forzar a ese pedo, güey. Y creo que ahora ya puedo llegar como con esas capacidades. El que se quiera arriesgar, que sepa que acá tiene un cabrón que le puede entrar a los chingadazos de la forma en la que quiera, ¿sabes? Oye, ¿se van a besar? ¿Se van a besar? No, es que sí, me dio tensión. Sí, 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 hubo tensión en este clip, va a haber beso. Oigan, no, pero güey, justo el haber colaborado con otros países, con otros artistas, ¿qué insight sacas para traer hacia acá? Que lo vamos a ver en tu próximo álbum. ¿Qué insight sacos? Ya lo puedes ver de arranque en millas. Verga, güey, qué buena pregunta. Creo que no cerrarse tanto a la ideología de un solo lugar, güey. O sea, ya traigo jerga de otros lados que la siento justificada, ¿sabes? Yo sí sé lo que significa, no sé, bellaquear, que hoy por hoy ya todos lo saben. Pero pregúntale hace unos años, ¿no? No sabía. Yo creo que eso y las experiencias sobre todo, güey. No creas, a ver, la gente que a mí me abrió la puerta en otros países es gente de barrio. Entonces me tocó entrar al barrio en Argentina, al barrio en Puerto Rico, güey. Y ver eso creo que sí me llenó de mucha cultura y de muchas experiencias que puedo traer. Qué chido. Y ahora, güey, la contraria. Encuentras un punto en común en todos estos países. Hiciste tirar mi chela. Es buena pregunta, hermano. Es buena pregunta. A ver, dime. ¿Qué punto en común encuentras entre las diferentes escenas de urbano en una Argentina, en un Puerto Rico, en un México? Todos están pasando por un momento. O sea, yo creo que cuando las escenas urbanas empiezan a reventar, lo querramos o no lo querramos ver, empieza a pasar un mal momento en el país, güey. Como que la pobreza se empieza a intensificar. Empezamos a hablar de cosas más crudas, güey. En general, todo el arte, ¿no? O sea, es representativo un mal momento social que de repente hace que, güey, queremos irnos de esta realidad, crear. Sí, entonces creo que eso significa el movimiento urbano. Y sobre todo, lo que veo de similar es que ahorita México se está sintiendo orgulloso de ser mexicano. Antes no pasaba ese pedo. Ahora ya el chacalito dice, cabrón, soy chacalito, bien vergas. O el trapper que le gustaba el trap de Argentina, de repente empieza a escuchar un trapper de acá y dice, no mames, güey, a huevo. Por fin llegó. Alguien con identidad, ¿no? Y se empiezan a sentir identificados, güey. Yo creo que eso es lo más importante para este país. Que nos sintamos orgullosos del azulito, de Tepito, de las licuachelas y también de otras culturas, güey. Del slang gringo-mexa que conocemos cuando se mete en el trap. O sea, hay muchas escenas. Pero si nos sentimos orgullosos de eso que somos, güey. Claro. No va a pasar mucho tiempo antes de que pase lo que pasó en Argentina o en otros países. Y, güey, ya se empieza a ver en colaboraciones a nivel mundial. Lo mencionaste, Peso Pluma, que empieza a poner este tipo de cositas, güey. De que ya hay una colaboración, de repente, con tal artista, con tal artista. Quiero igual, güey, me parece interesante en tu caso. Por ejemplo, trabajaste en Argentina, güey. Trabajaste en Puerto Rico. ¿Crees que le hace falta algo actualmente, más allá de unión a los artistas que se está dando, güey, al género en México? Más artistas y que le pongamos el ojo, que apoyemos, güey. ¿Apoyo, no? Sí, es apoyo, güey. Hay un chamaquito que hace reggaetón que se llama Leo Torres. Muy under. La bestia, cabrón. Leo Torres. Sí, Dysak. Más apoyo al Dysak, ¿me entiendes? O sea, como que empiezas a agarrarle amor a uno y de repente te olvidas de todos los demás. Y hay gente bien cabrón en el under. Entonces, no están peleados, güey, ¿sabes? No estamos peleados. De verdad, a la gente. O sea, güey, en la industria, todos nos llevamos bien entre todos nosotros, güey. O sea, créanme que si apoyan a Bogueto, no va a haber un pedo con Malilla. O sea, tiene que haber una unión, güey. O sea, pueden apoyar a los dos, ¿me entiendes? Por poner ejemplos, porque creo que son los dos que están representando la bandera junto a un John Lucas. Está bien cabrón, güey. Fíjate, lo que hablaban del hate. Yo subí un video con John Lucas el día que estábamos en lo de su disco. Estamos casi todos los que aparecemos. Y dije, ¿cómo ves? Me dijeron provecho. ¿Cómo ves que no hay reggaetón en México, güey? O sea, ¿qué andamos? Empezaron a tirar. Que si los de John le tiraban al Bogueto. Güey, güey, a ver. No tiene nada que ver, cabrón. O sea, si no te gusta, vete para allá, güey. Nosotros sí somos amigos. No nos enemisten entre ustedes. Oye, algo que yo vi en ese post, que justamente platicabas, era de que el John Lucas le puso fuck a Diego Madrigal, güey. O sea, ¿tú crees que lo había hecho de coto? Saludos a Diego. O sí crees que lo había pensado, güey, en sí, güey. Él sabía que yo hice ese video por eso. Yo hago ese tipo de cosas, güey, ese tipo de estrategias que yo sé que la gente va a reaccionar, güey. Le escribí al Dieguito y le dije, papi, fue con amor. Ok, ok. No, antes de subir el post le dije, hermano, es con amor. Ok, ok, ok. Tres puntitos. Y lo subí. Ya sabíamos que iba a ir por ahí. El Diego la cagó con lo que dijo. Sí, pero gracias a eso yo creo que también hizo que se pusieran pilas, güey. De querer demostrar que se pusieran más. No, no, vas a hacerlo pensar que es Jesucristo o algo, cabrón. No, 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 no. No, porque en su tiempo, acuérdate que yo también le hice un video y dije como, hijo del malinchista, un saludo, Diego. Te quiero, güey, ya te quiero, güey. Todos queremos a Diego. Un evento canónico. Sí tuvo mucho que ver. Sí, para que se pusieran pilas. O sea, como de que, ah, ¿cómo no, güey? Y, por ejemplo, uno de los artistas que en ese momento cuando se hizo ahí viral ese pedo de Diego Madrigal, alguien que le hizo dúo, que ahorita está cabrón en el reggaetón y que creo que no lo hemos mencionado, el de Gali. El de Gali le hizo dúo, güey. Y ve ahorita, por ejemplo, cómo está ese carnal, güey. Yo siento que siempre en todos los ecosistemas, en todas las escenas, es necesario energías contrarias para que las cosas progresen. O sea, a mí se me hizo, se me hace bueno que Diego haya hecho ese video, porque solamente toma relevancia ese video en base a la importancia que le demos. Porque sí dijo eso y pisó un callo. Y por eso hay esa respuesta. Ay, disculpen. No, pues aquí estamos tirando todo. Sí, güey, qué pedo, güey. Pero si tal vez eso, por ejemplo, ahorita veo un caso como el lanzamiento que tuvieron la semana pasada de Drake de For All The Dogs, que está Joe Biden dando su opinión de que es que no habla de cosas maduras y sigue haciendo música para niños y no está rapido, etcétera. Y Drake le está diciendo que, hey, tú, o sea, tú renunciaste a la música, etcétera, etcétera. O sea, creo que es bueno esa energía, ese choque. Y si alguien te quiere callar el hocico, como callárselo. Y a veces te toca ganar, a veces te toca perder, etcétera. Pero solamente, o sea, el acero a fila cero. Así que se me hace importante que también tengamos como la capacidad como plataformas, medios como artistas, decirle que, hey, esto no me gusta. Hey, esto no se me hace chido. Hey, siento que no existe esta cosa porque ponemos la bola en la cancha. ¿Mande? Sí. También saber tomarlo de quién viene. Pero, güey, eso que mencionas me parece interesante porque, al final de cuentas, güey, tesis, antítesis, síntesis. No vas a llegar a la síntesis si no hay una tesis, güey. Para la, para nuestra audiencia. Lo que digo, güey. Puta madre. Y yo, güey, ya estoy pedo, no más. O sea, güey, una opinión contraria hace que le dé más fuerza a una opinión positiva, güey. No, y te voy a decir algo. Porque si nada más tienes opiniones positivas. Sí. Yo voy a decir algo que nunca he dicho en ningún lado porque me caló el, el, el post de Diego en esa ocasión. Pero tenía razón, güey. No había reggaetón en México. A mí me caló porque yo sabía los que venían. Yo sabía que iba a llegar esto en donde estamos en un momento. O sea, pero era como lo de, o sea, como un lucielito. O sea, nada como lo que está pasando ahorita. Pero Diego tenía razón. No había reggaetón en México y necesitábamos sacar bandera, güey. Y ahorita el John Lucas, este, a mí siempre me gusta hablar de, de los, de las cosas que están haciendo bien los otros. Claro. El John nos juntó a casi todos los que estamos haciendo reggaetón. Casi, no a todos. Pero nos juntó en un disco, güey. Y está bien verde. Y espero que sea el primer paso de muchos que hacen falta para que exista un reggaetón en México como el que hay en Puerto Rico. Oye, y dijiste que no están todos. ¿Quién te hubiera gustado que también estuviera? O ¿quién podrías decir, güey? A ver, de arranque no está Legally. Y mira, querías tu clip polémico, ahí te va. ¡No! Este, yo no la llevo bien con el Legally. Ha tenido un par de actitudes conmigo muy malas, muy, muy malas. Y me da mucho coraje, güey, porque yo sé que si ese vato y yo nos juntáramos, podríamos hacer un palazo. Un palazo, güey. Porque ese güey y yo vamos por la misma línea, ¿sabes? Güey, qué raro, porque no te acuerdas que cuando Legally iba a Nascenso, yo te lo recomendé. Y te dije, cabrón, tienes que echarle ojo a este güey porque le está rompiendo. No, y lo hice. Y me encanta la música de Legally. ¿Qué pasa que no? ¿Pero qué pasó? Él ha tenido unas actitudes malas conmigo. Y yo creo que el vato, el día que él quiera, yo estoy abierto a platicar. Si es un malentendido, porque puede ser eso. Claro. Yo soy, yo soy, yo soy enseñador, cabrón. O sea, yo no estoy pa' pendejas. Aquí le estoy abriendo las puertas, que si hay cualquier malentendido, lo platiquemos. No tenemos que hacer música carnal, a lo mejor y no te gusta mi pedo, normal, entendible. Pero, por ejemplo, faltó él. Él es una cara que está representando el regletón Mexa. Y te lo estoy diciendo. Qué loco. Separando el pedo personal. Sabiendo que puede ser negocio y que puede ser algo y que puede ayudar a la escena. Que es lo que deben de ver así los artistas, güey. No, no, no. Y más allá, te lo digo por lo del disco. O sea, si él no quiere trabajar conmigo, que no trabaje conmigo. Normal, bendiciones. Pero sí es una de las caras que está representando el pedo. Y faltó. ¿A Bellacat la meterías? Faltó Bellacat en el disco. Faltó Bellacat. Faltó el Danny Flow. También, güey. Pero está el Malilla, está el Bogueto. Está Ingratax. ¿Quién más está por ahí? Akasha. Ahí. La verdad va a ser un disco estadouncilito. Full reggaeton. Full reggaeton, güey. Espero que sea el primer paso para algo bien interesante para esta escena. Y cuando yo vi al Young, que no nos conocíamos en persona, yo le dije, brother, qué bueno que no te dormiste con esto, porque es lo que hacía falta. Y tú eres la cabeza, cabrón. No lo conocías. No, no. Nos estábamos escribiendo por Instagram nada más. Me acuerdo que el vato me dio el follow y me dejó de seguir después. No, mami. Ve. Después me escribió y me dijo, brother, pues ya sabes, yo de pendejo, no te conocía en persona, quería conocerte en persona, pero ya vi lo que estás haciendo y cómo hablas de la escena en México. Y aquí andamos. Me invita a su camp, trabajamos. Y bien ver la conexión, la neta. Espero que sí sea el primer paso para lo que falta y que al próximo se invite a Legally y se invite a Bellacat y se invite a todos los que tengan que hacer falta. Sí, señor. Sí, señor. A huevo. Así mismo. Qué chido, qué chido. En el proceso de hacer álbums, tanto como el que acabas de hacer tú de Millas, el que viene próximo tuyo, este álbum de John Lucas, como que se me hace imposible no preguntarte acerca de esos álbums de reggaetón que para ti te hayan marcado, que tengas como en ese estatuto de que, oye, no mames, pues esto es como una referencia importante para ti. Para ti, tal vez, ¿cuáles son los mejores álbums de reggaetón de todos los tiempos? Yo no fui de álbumes, pero sí fui de canciones y yo fui DJ de reggaetón en la secundaria. Ok. Ese fue de los primeros acercamientos a la música urbana que tuve. J Balvin con Tranquila. Ajá. Tranquila. Y J Álvarez, La Pregunta hasta el amanecer. Yo era muy fan de J Álvarez, cabrón. Y ahora me tocó trabajar con él. Ok, chido. Tenemos un temita juntos. Es que lloco. Que ya salió, se llama Monotonía. Ajá. Y, brother, uf, le lloré a mi mamá como loco, porque de verdad fue escuchar al ídolo de mi infancia, ¿sabes? Sí, cabrón. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que J Álvarez, J Balvin, Zion, más que Zion y Lennox, Zion lo escuchaba mucho. Sí, Wisin y Yandel son artistas que me marcaron muchísimo. Don Omar. Don Omar. Ahorita que ves este tema, ¿qué le dirías al morrito que está empezando, güey? Que ahorita escucha de la nueva ola mexicana, güey, o de las diferentes olas mexicanas a los artistas que ahorita están en boga en México. ¿Qué le dirías a ese güey de que sí se puede lograr este pedo? ¿Qué sí le darías? Le diría que arme un equipo, cabrón. O sea, este pedo ya no es... Y yo estoy firmado en disquera, y te lo voy a decir como es. Este pedo ya no es de disqueras. Este pedo ya no es ni siquiera de inversiones. En un primer inicio yo creo que lo que tienes que hacer es juntarte con gente con un chingo de hambre, cabrón, que se vaya a levantar y a dormir pensando en este pedo. Es decir, necesito un productor, necesito alguien que me haga videos, y necesito alguien que me esté manejando un poquito el pedo, porque si no la cabeza ya no te da cuando empieza a crecer. Consíguete a tu gente y una tras otra, tras otra, tras otra. Es la constancia, güey. Y a lo mejor el que no está listo eres tú como artista, güey. A lo mejor tienes un equipo bien cabrón y tú no estás listo como artista. Entonces, no eches culpas, desarrollate tú. Y ok, el estudio, como si fuera el gimnasio, cabrón. Horas, horas, horas sillas, ¿se dice cómo se dice? Sí, sí, hora nalga, güey. Hora nalga, hora nalga frente a la computadora de 3 mil pesos. Elian lo hizo yendo casi casi que a una elegante. En Argentina contaba que fue a grabar sus primeras canciones en una computadora del gobierno con el micrófono más barato que se logró encontrar. No hay excusa para esto pedo. Y así grabó el hit, ¿no, güey? El hit, el que lo pegó, así. No, no. Qué cabrón, empezó en una computadora de gobierno y ahorita al final hubieron pedos con gobierno, güey. Oh, shit. Ciclos. Oye, ahorita que estabas diciendo de se me fue el pedo. No. Mientras piensas tu pregunta. Hasta pedo. Mientras piensas tu pregunta, no sé qué tan fanático seas o si te guste mucho, pero siento que tal vez por la línea de lo que haces, has de estar familiarizado con el trago, pero para ti, ¿cuál es el mejor álbum de Fade? Uf. Ay, ¿cómo se llama? Feliz cumpleaños, Fade, tu pirateamos el álbum. ¿Tú crees que es la mejor álbum de Fade? Intercibuya la magia, güey. ¿Cuáles vienen ahí? ¿Viene normal? Normal viene en feliz cumpleaños. Fercho 100. Fercho 100. Fercho 100. Ah, sí. Fercho 100. Ajá, ¿qué más? A ver, ya te lo digo, ya te lo llevamos. Viene Belice, viene este... A ver, ahí te va. Castigo, feliz cumpleaños Fercho, nieve, Fercho 100. Nieve increíble. Belice, ¿por qué te pones así? X20X, prohibido, Lady, mi amor, quemando calorías, aguante, si te la encontraras por ahí, normal, y la voy a poner. No, brother, a ver, ese es el mejor álbum de... A ver, ¿qué me estás preguntando? ¿Cuál es el mejor álbum de Fercho o cuál es el mejor álbum de Fercho? No mames, güey. Yo pregunté de Fercho. En su inicio, probablemente este sí es un álbum más de Fercho que de Fercho, probablemente. Pero para mí, yo pongo Intercibuya la mafia como su mejor proyecto. Para mí ese es el 2, para mí ese es el 2, pero este es el álbum en donde dijo, este soy yo, ¿sabes? Entonces, ya a la mierda los featureings, este soy yo, enamórense de mí, y yo me enamoré. Güey, ¿y tú crees que haya sido real que se haya filtrado el álbum o haya sido planeado, güey? A ver, ¿qué opinas? Pues dicen que fue real, ¿no? No, güey, esa es estrategia, cabrón. ¿Me comí el marketing? Te comiste el marketing, hermano. No se coman el marketing. ¿Tú qué opinas? No se coman lo de Tumbando el Club. No, yo no creo que le hayan pirateado el álbum, creo que fue una linda estrategia. Y yo valoro cuando se hace eso, o sea, si la mentira es suficientemente buena, te la creo. Oye, la disfruto. La disfruto exactamente, sí, de que no hay pedo. Con la canción de Copiloto, güey, ya ves que le dedicas, de hecho, una barra al Fercho, güey, y estuviste con esta, o sea, estuviste intentando como que el Fercho se incorporara a la rola. ¿Llegaste a tener alguna vez algún, o sea, ¿lo lograste ese acercamiento con Fercho? Mira, otra vez hablando del marketing y la realidad. Yo trato de vender mucho esto de los inicios porque siento que también estoy en ese proceso, pero es la primera vez que lo digo. Pero acabo de firmar con mi management, que es el manager de Manuel Turizo, Nicky Jam, Piso 21. Bueno, o sea, yo tenía toda la línea de acceso para Fercho, ¿sabes? Pero yo sabía que él no se iba a montar. O sea, yo sabía que pedir el featuring iba a ser una puerta cerrada inmediatamente desde Faith. Pero a mí me interesaba más que lo escuchara el público correcto, güey. Ok, como que el público adecuado, ¿no? Yo sabía lo que la rola traía. Yo sabía el sentimiento, porque se lo escribí ahí a mi ex. Y simplemente necesitaba que me pusieran un ojo encima. Yo sabía que Fercho no lo iba a llevar. O sea, que te dieran los minutos en la cancha y vieran que lo podías hacer bien. ¡Epa! Ya me acordé de la pregunta que te iba a hacer ahorita que se me fue el pedo. Ahorita la recomendación que le estás dando a los morros que están empezando la música realmente no es necesario que te firmen. Pero, por ejemplo, si Yu Bailey hubiera nacido unos tres años más como para acá, güey. Más para el 2000. Sí, sí, sí. Si Yu Bailey fuera más joven. Sí, un poco más joven, güey. Nos jodió. Güey, ¿volverías a firmar o lo harías de otra manera, güey? No tiene nada que ver con mi edad, güey. Tiene que ver con el momento en el que estaba México. Ajá, por eso. O sea, de que recorrido. Ajá. O sea, que hubieras nacido en un momento como ahorita, güey. Quizás no. Quizás no. Quizás no, porque aparte soy un loco por el control, pero también estoy muy seguro de los socios que elegí, güey. El dueño de mi disquera es Gustavo López, que es el fundador de Machete Music. El jefe del área latina es el hermano de Mau y Ricky y fue el que puso hits como Cuatro Babies en Sony. Estoy muy seguro de ellos y sé lo que vamos a lograr. Tenemos, bueno, tienen. Tienen firmado a Don Omar. Creo que es cuestión de tiempo y de trabajo. Ellos son mis socios y estoy muy seguro de mis socios. Tanto de mi management como de mi disquera. Pero quizás si hubiera existido una escena mexicana como la que existe hoy por hoy, no hubiera firmado porque quizás no hubiera sido necesario. Cuando yo firmé, era necesario. Era necesario, pá. Era muy necesario. No había nada, pá. Y era yo contra la corriente, güey. Y aparte también sirve que ahorita con esta nueva ola está ya siendo las discaras más flexibles, güey. ¿Cómo desde que ahorita que firmaste con tu discara ahora ya han sido más flexibles con el tema de los lanzamientos o en él? Es un proceso. Creo que con las disqueras es simplemente entendernos y dar resultados, ¿sabes? Es un ir y venir, güey. Se tiene que justificar. Si confías en mi idea y mi idea da resultados, bueno, te toca confiar un poquito más. Si yo confío en la tu... Y es un ir y venir, ¿sabes? O sea, pasó con Copiloto. Copiloto iba a hacer una rola de relleno porque las negociaciones con Liano para el videoclip y la fecha de lanzamiento para Sin Ropa estaba tardando mucho. Para sacar ese tema con Liano nos tardamos un año. No mames. Ah, sí me acuerdo. Sí, sí, sí. Una. Es que el Débilex y yo somos compas. Hoy la ayuda a mi casa. No, pues podrísimo. Aquí plazamos los dos, güey. Oye, esa maqueta que me enseñaste la primera vez, ¿es la misma que la final? No, se cambió. Se cambió, ¿no? Sí, sí. Bueno, Copiloto iba a hacer un tema de relleno, güey. Al igual que desde que te besé, que desde que te besé con el Charlie Sands, llevaba un año... Eso de tres, bro. ¡Qué pedo, güey! ¿Qué más chiste te aventaste, güey? Top tres peores chistes que se ha aventado en un programa de LX. Bueno, tenía que hacer. Sí, 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 sí. Dejenme. Perdón. Terminan tu historia. Bueno, este... Bueno, Copiloto era un tema de relleno que dijimos, oye, ¿sabes qué está tardando? Yo les dije, quiero sacar esta canción, me parece muy buena. ¡Pum! Cabrón. O sea, reventó. Y yo dije, uy, qué bendición. Ali fue lo mismo, güey. ¿Cuál fue el primer clip que se te hizo viral? ¿Te acuerdas de Copiloto? ¿Era cantando Sin Aututo? No. No, era pidiendo el feature. Yo te voy a preguntar algo. Sí. ¿Por qué Ali es tan corta, güey? Maldita sea, güey. Es muy buena rola, güey. ¿Por qué es tan perras corta? Porque así tenía que ser. Esa es pregunta personal. Más allá de investigar, ¿por qué sí me emperra, güey? Porque así tenía que ser, güey. ¿En un futuro piensas sacarle un remix? ¿Piensas hacer algo más con esa rola? Ya tengo una parte dos de Ali, que se llama Honestidad. La quiero corregir un poquito, pero ya está hecha. Y es que esas canciones son para la gente que valora la realidad, güey. Entonces, son rolas en donde no me importa si se va a pegar o no. Simplemente quiero contarte lo que soy, cabrón. Y contarte lo que estoy viviendo. O sea, en Honestidad creo que estoy diciendo. Hay una barra que dice, quiero dejar los vicios y también a mi ex dejar de tomar porque solo causa estrés. O sea, estoy siendo muy honesto con el pedo que sé que me está reteniendo. O sea, quizás si yo no tomara, no fumara, no tuviera esta adicción por las mujeres, mi carrera estaría en otro punto. Entonces, estoy tirando esa honestidad. Y Ali tenía que ser así, güey. Tenía que ser algo concreto, a la cabeza y decirles, voy para allá. De hecho, les voy a decir algo aquí en exclusiva. Nunca lo he dicho. A ver, a ver. Vivimos como Capos, que es mi canción con Elegante Yomer. Mi canción que más me ha funcionado en la carrera. Es una tiradera para una disquera. No voy a decir cuál. Pero es una tiradera para una disquera. Sí, nada más hay que investigar en cuál es. Escriban en los comentarios cuál es. Yo lo tengo por aquí. Yo también quiero saber, no voy a decir nada. Todos ya sabemos. Ahora sí que nadie sabe. Me hicieron sentir como mierda. Me hicieron sentir como mierda, güey. Me hicieron sentir como que nunca lo iba a lograr, güey. Y cuando estaba en mi casa, porque yo ahí, era pandemia, yo tenía... Todos mis bienes estaban en Tijuana. De repente tengo que abandonar Tijuana porque no funciona el proyecto allá. Vuelvo para México y tuve que vivir en un cuartito pedoble en donde yo tenía cama, cocina y estudio en el mismo cuarto, güey, ¿sabes? Entonces yo dije, no, hijos de su pinca madre, yo lo voy a lograr. Y de repente puse la pista de YouTube, porque eso era una pista de YouTube. Y me dice, vivimos pa' ganar, eso lo facturamos. Está llegando lo verde y de lo verde aquí quemamos. Por eso en una barra dice, ahora que estamos arriba estoy mirando un par nerviosos. Eso es una tiraera. ¿Y ese beat de YouTube, o sea, sí cambió mucho a la versión ya final? Solo las baterías de Boombap, porque solo era corrido. Lo que yo escribí era corrido. Y de hecho, se escribía en Boombap porque íbamos a ser elegante, yo y Jera MX. Jera había pedido esa canción. Y al final Jera nunca se montó. Llega Homer, rompe esa madre en pedazos. ¿Quién crees que la hizo mejor ahí de esa canción? No, yo creo que los tres tienen sus momentos. Yo creo que los tres tenemos. O sea, ¿no crees que haya un top uno ahí, güey? No, no. Es que son cosas totalmente diferentes. Es como escuchar tres rolas diferentes, güey. Claro. Oh, qué chido, qué chido, qué chido. Oigan, caballeros, tal vez para empezar a dar un poco de cierre de conversión, yo tengo una pregunta final que me gustaría hacerle al caballero. No sé si ustedes tienen algunas otras. Este, pero así como un poquito en la temática del álbum que el nombre es Millas. Sí, señor. ¿Cuántas millas crees que te faltan para llegar a donde quieras estar? No, un putero. Es que yo creo que mi cabeza nunca me va a dejar en paz, güey. Yo creo que siempre voy a querer más y más y más y más. Antes no valoraba nada de lo que había hecho porque la gente, la neta, me hizo creer que no tenían valor, honestamente. Pero ahora ya voy hacia atrás y digo, verga, está cabrón. Estoy orgulloso de mí. Pero sé que a lo mejor ya estoy cerca de la mitad, pero falta un montón todavía. Super, super, super. Qué chido. Oye, yo te quería mencionar algo ahorita que hablaste de esta colaboración, güey. Vi que subiste un TikTok con el Rift Strips, güey. Qué pedo. La canción que va a sacar con Peso Pluma. Esa Rocky que estuvo metido ese güey. ¿Qué opinas? Oye, pero ¿es seguro? ¿Ya se confirmó o no? Yo no sé eso. O sea, ¿por qué ese güey subió el reel? Es que mi compadre la cagó. Mi compadre la cagó porque está bien que estuviera fronteando las cosas que hizo con Nata y Gabito. Esa rola la trabajamos. Esa producción la hicimos Marcelo, yo y... O sea, ¿cómo tú hiciste eso de... ¿Estabas metido en eso? Sí. De Travis y Peso. Sí. A la p***, güey. Yo, Roger... Exclusivo, señores. Oye, aparte, ahorita que lo piensas, ya le escribiste a los dos más duros del regional, a Nata y... Bueno, no escribir... A Nata ya le escribiste. Le escribiste, pero participaste ahora con Peso, güey, los dos más duros, güey. Güey, con Perra Seiza... No, perdón. Travis. Con Travis. Travis Scott. Sí, ahí mi compadre hizo un desmadre. Güey, nos publicaron ese pedo en Chicago, en Nueva York. Te voy a contar un poquito de cómo estuvo la historia. Nos pidieron una instrumental, no de parte de Peso, de parte de Travis. De p***, güey. Pidieron una instrumental de parte del publishing de Travis. Dijeron, oye, queremos hacer corridos, no tenemos a nadie. Me marca Roger y me dice, brother, sé que estás tú metido en la parte del instrumental. Vamos a coproducir este pedo. Y yo inmediatamente dije, ¿quién es el más verde en esta madre que yo conozco? Pues el Marcelo. Le marqué y le dije, brother, tenemos que entregar esto hoy. Tengo estas melodías para la charcheta. Se me ocurre esto, esto. Marcelo me dijo, yo tengo estas ideas, tucu, 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 tucu. En cuatro horas hicimos la instrumental y la mandamos. Y nos la probaron. De p***, güey. De parte del equipo de Travis dijeron, esta rola, te enseño el correo. Mira, ponle, ahí vas a tener que hacer un corte, pero te enseño el correo. Ok, ok, qué duro, güey. Felicidades, cabrón. Aquí fronteando con argumento, cabrón. Sí. Tapen el correo, por favor. Si van a usar esto para el clip, se los pongo ahí en pantalla, pero tapen los correos y los nombres, porfa. Uh, qué duro, güey. Mandamos este pedo, nos dicen que sí, y el cuento queda a la mitad porque hasta ahí voy a contar. Vea, güey. Y entonces sí va a salir. Ya podemos confirmarlo. Sí, sí existe un acercamiento entre el equipo de Travis y Peso Pluma. Sí ha existido, sí ha existido la intención de grabar. Qué cabrón. Y yo hasta ahí lo voy a dejar. Qué increíble. Que mi compadre el Marcelo salga a dar explicaciones. Yo no voy a decir más, te toca a ti, cabrón. Creo que, pues, güey, nos dejaste a todos ahorita fríos, cabrón. Yo hago muchas cosas, aparte de mi pedo de cantante. He estado muy metido en la industria, como en producciones ejecutivas y demás. Me gusta la parte de atrás, la composición, pero no me gusta hablarlo mucho. No me gusta mucho hablarlo en podcast. Creo que es la primera vez que lo hago. Es que me emborracharon. ¿Qué te gusta más, güey? Escribir, producir, interpretar. No, interpretar mil veces, pero producir y hacer la parte de A y R me da mucha emoción. Con Dan García, la tirando a Flowstage 12, lo conecté yo con el John C. Ya tenemos dos rolas juntos, John C y yo. Y súper contento, güey, ¿sabes? O sea, como de hacer esas conexiones y que siga viendo escenas. Soy un güey que me gusta dar, dar, dar. Sí, sí, sí. Yo tengo una pregunta, mi última pregunta, güey. ¿Tú, Yubeili, te consideras del género urbano, de reggaetón mexicano, el que tiene mejor voz, güey? Ay, ¿por qué me pones en esa...? A ver, ¿quiénes son los del género urbano? Pues, güey, de reggaetón, güey. ¿Quiénes? O sea, por ejemplo, podríamos decir, pues, güey, ellos no son tan melódicos, pero, pues, Bogueto, Malilla, Danny Flow, Legally, tú, John Lucas, este... Ellos se me ocurren, güey. ¿Mejor voz? Mejor voz. Sí, perdónenme. Verga. Que a lo mejor no soy el más pegado, el que mejores canciones haga, pero mejor voz... Por ejemplo, ¿cuál es de tus canciones? O sea, ¿la de Copiloto crees que la podrías cantar así para darles una demostración? Otra llamada perdida, bebé mala mía, anoche andaba borracho y tú ya estabas dormida. Con ese cabrón, mientras yo sigo de gira, él nunca te va a comer como ya a ti te comí. Prendíamos como Wiss y éramos par como Gis, y para ti estoy puesto para las otras ambis. Te da la bella crisis y tú me llamas fácil, con él es un desierto, conmigo es un oasis. Qué mal que lo nuestro no se nos dio, si antes perreábamos y otra galaxia nos íbamos. ¡Al huevo, perro, pa! Güey, a mí para la audiencia está, me salió un plug, me platicó de la... O sea, esos güeyes están en su prime. Una monkey jam, güey. Qué cabrón, güey. El chupapi en acción. El chupapi resplazo total, güey. Pero nunca, nunca dijimos a Cuadro por qué me decían el chupapi. Sí, a ver, contexto, contexto. Le preguntaba hace rato, güey, de por qué la banda de Dan, güey, y toda esa... La urbaniza, pues. La urbaniza, güey, tal cual. O sea, aprovechando. ¿Por qué te dicen chupapi, güey? Porque todo empezó con Código, porque Código siempre hace estos juegos de palabras, como buen rapero, loco, histérico. Estos juegos de palabras en donde me empieza a decir, ya me había visto pedo varias veces, y me dice, tú eres el chubeili, por el chupe, en lugar del chubeili. Entonces, alguien de la clica de Dan escuchó mal el pedo, y me empieza a decir, chupapi, ¿cómo estás? Valió madre. Lo peor es que sé perfectamente quién fue. Saludos al Dan, güey. Sí. Al otro Dan. Sí, 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 sí. Valió madre de ahí. Sí, 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 sí. Chubeili, güey. Qué cagado. Desde sacamos un EP llamado. Pasa por el alcohol, así que ya. Deberías hacer un EP llamado chubeili, güey. O chupapi, güey. El chupapi. O chupapi. Oye, cabrón, de verdad me gustaría cerrar con esto para dejar abierto para, güey, una parte dos, que ya sabemos que se va a armar, va a llegar este comentario, güey. Y también para centrarnos en un futuro que nos platiques todo el pedo de BPM y lo que viene, güey. ¿A dónde te gustaría mandar a la bandita, güey? Yo creo que escuchen Nota con Bosa, que me parece un temazo. Si no han escuchado Copiloto, honestamente creo que es la mejor canción del disco, Copiloto y Paseíto. Esas son mis tres recomendaciones de Millas, vayan a escucharlo un montón. A huevo. Y nada, perro, que sigamos creciendo como escena. Estoy muy feliz por este pedo. Que los haters me pelan toda la ver... Así de fácil, pa. Así de fácil. Sigan hateando que me hacen más famoso. Esa es. Besos. Y pues con eso cerraríamos, güey. De verdad, gracias por estar por acá. Nos vemos en el siguiente capítulo y los leemos en los comentarios. Un abrazo. ¡Nos vemos, banda! ¡Let's go!